que tenemos acá y empezar a construir los componentes vamos a construir en este caso el componente de del slider este que vemos aquí en pantalla vamos a empezar a construirlo y bueno empezar a maquetar por decirlo de alguna forma a detalle ese componente ok lo primero que voy a tener que buscar son imágenes porque no tengo imágenes de referencia ok así que probablemente sea una buena idea que busquemos algunas imágenes podemos buscar en un splash yo creo no vale aquí ya que podemos conseguir algunas imágenes vamos a buscar referencia de son kinders a ver si pongo kinder y me sale alguna referencia en particular no realmente vale vamos a buscar imágenes en formato landscape podría ser vale y así buscamos algunas imágenes de referencia para utilizarlas ok vamos a utilizar imágenes de este estilo yo creo para no enrollarnos mucho la vida a ver si puedo abrir las imágenes en una segunda pestaña vale a ver si puedo utilizarla sin el sin este marca de agua estaría bien no a pesar de que sea una aplicación personal y tal yo creo que no va a haber mucho problema no vamos a buscar free y ya está y lo que haya disponible lo utilizamos perfecto algo así yo creo que está bien vamos a buscar diferentes imágenes que nos puedan servir vamos a agregar al menos unas 6 yo creo vale yo creo que con 6 son suficientes gente esto no tampoco mucho dulce está bien tiene más sentido 1 2 3 4 gomitas no este no es el mismo niño vale si conseguimos otro niño mejor vale está guapo me gusta 1 2 3 4 5 una más vale este está bien vale ok tenemos entonces imágenes que vamos a estar utilizando para mostrar en este caso los pseudo lugares que vamos a agregar ok ya luego podemos agregar digamos que tal vez data real utilizando algún servicio de maps de google cloud podría ser vale pero por el momento podemos mantenerlo estático e ir maquetando un poco los componentes ok voy a dejar esto por aquí vamos a empezar a armar nuestro objeto ok la idea es que esto simplemente directamente en las vistas no tenemos ninguna vista o ninguna pantalla en particular así que vamos a empezar creando la primera pantalla de nuestra aplicación ok vamos a ir a la carpeta de src y vamos a crear una carpeta que se llame screens ok y dentro de estas screens vamos a crear nuestra primera pantalla que va a ser el home ok dentro del home voy a crear en este caso un archivo index.tsx y uno para los estilos también un styles.ts vale vamos a crear los estilos importamos los stylesheets inicialmente de react native ok y exportamos en este caso los mismos estilos utilizando el método stylesheets.create y inicializamos o creamos nuestro objeto con un contenedor sencillo que puede ser un flex 1 simplemente para mostrar cualquier cosa en pantalla ok vale vamos a crear la vista vamos a importar en este caso react vamos a importar también esos estilos que acabamos de crear ok y vamos a importar algunos componentes de react native como por ejemplo sería el view y el texto no simplemente para mostrar algo o no ni siquiera simplemente un vídeo yo creo que está bien vale aparte de eso ya tenemos el componente del here así que lo voy a trasladar hacia la vista del home ok vamos a declarar nuestro componente vamos a hacer una constante acá vamos a exportar esto como una constante se va a llamar home se sobreentiende que es una pantalla así que le mantenemos allí vale esto es un componente de jsx vale retornamos en este caso nuestro componente el componente que vamos a retornar va a ser el header aunque vamos a tener un contenedor inicialmente para que esto se muestre cierto va a tener los estilos de este contenedor que hemos creado de este estilo de container ya estaría no importaríamos ese componente del header que viene desde la carpeta de components vale que habíamos creado previamente ok y que más tenemos por acá deberíamos ahora agregar este componente lo que vamos a hacer es crear un barril para poder exportar nuestras pantallas como un módulo pero que sería más interesante hacerlo de esa forma así que vamos a crear un barril sencillo vale vamos a exportar en este caso todo lo que esté dentro de la carpeta de home en el index cierto ahí debería estar en este caso nuestra pista de del home vale y esa es la que vamos a utilizar en la raíz de nuestra aplicación justo acá vamos a remover este contenedor podríamos removerlo en general vale es decir esto podría ser simplemente un flex 1 ya está sin mucho misterio ok y acá colocaríamos nuestra vista por el momento porque no tenemos navegación vamos a agregar acá a nuestro home vale ok ahí lo tenemos no gente quitamos nuestro header no deberíamos ver ningún cambio el cambio que vemos que el contenedor que hemos utilizado no tiene ese margin horizontal para posicionar correctamente los dos elementos ahí estaría no ya tenemos posicionado correctamente ambos elementos del lado izquierdo tanto del lado derecho con ese pequeño margin que le hemos agregado vale así lo separamos un poco de la pantalla y la vista como tal que sería la del home es la que controla su propio layout por sí mismo ok vale ya lo tenemos entonces ya hemos separado las vistas ya hemos creado nuestra primera vista y ahora la idea sería crearlo el componente del slider que hemos dicho no vamos a crear ese slider y vamos a empezar a trabajarlo ok vamos a crear por acá una carpeta que se llame slider ok y entonces la vamos a crear nuestro componente train de sts ex vale y lo mismo para los estilos ok el punto 10 lo mismo creamos nuestros estilos sencillos inicialmente con nuestro stylesheet exportamos nuestros estilos ok con el stylesheet punto create ok y creamos nuestro estilo del contenedor sencillo con un flex 1 para ir mostrando algo vale y ahora vamos a ir armando nuestro componente ok vamos a importar en este caso react vamos a importar también de vamos a crear un slider cierto así que vamos a estar un flag list por ejemplo un view probablemente y nada más no yo creo ah bueno y las imágenes no imágenes y textos probablemente también vale porque vamos a crear un slider que sea más o menos así vamos a buscarlo para que lo vean algo así que tenga textos va a tener imágenes y ya estaría no creo que nada más capaz esto podría ser no sé si una imagen o un background image podría ser no yo creo que una imagen mejor vale para luego controlar eso de una forma más adecuada ahí ya veremos cómo hacemos que se comporte este contenedor ok pero aquí arriba si vemos tenemos un detalle de la distancia o algo así vale que dice five o point five miles away vale que está como a menos de cinco millas de distancia a la media milla de distancia entonces posiblemente podamos agregar eso también tenemos aquí como que un sistema de calificación que podríamos agregarlo también y un sistema de favoritos o like it para cada uno de los lugares imagino que para orden reordenarlos o tenerlos como señalados de que son los lugares que nos gustaría llevar al niño no al cuidado vale así como para tener como una referencia y que queda un poco claro también vamos a tener este texto acá y esto va a ser cliqueable para ir luego a la lista entera de en otra vista un poco diferente así que probablemente también utilicemos un componente touchable o presa volvemos a agregarle aquí un touchable opacity más o menos es lo que se me ocurre que podemos ir planificando mientras vamos armando esto que vale perfecto entonces ya tenemos una idea de lo que queremos hacer vamos a exportar nuestro componente que sería el de slayer vale esto es un componente de jsx ok este componente de slider va a recibir diferentes propiedades que ya lo vamos a ver vale vamos a hacerlo de una vez sobre que retornamos algo ponemos un view genérico y ya está mientras y vamos a armar en este caso las propiedades que va a recibir este componente cierto que propiedades podría recibir debería recibir los datos de la lista vale la data de la lista que podría tener otro nombre vamos a ponerle item vale items no podría ser vale que tiene sentido los items de esa lista que otra propiedad podría recibir en este caso el slider aparte de eso probablemente nada más sólo los datos en particular para poder renderizarlo así que creo que está bien lo que sí vamos a hacer es agregarle el tipado vamos a darle un type en este caso el slider slider type a poner el mismo nombre slider vale y en este caso sólo vamos a recibir ese item ese item que debería ser un arreglo vale de un de otro tipo de datos que vamos a agregarlo aquí también vale el type esto sería item slider item tiene más sentido no slider item y es el item debería tener ciertos datos no debería tener por ejemplo un id que podría ser un número o un string mejor vale que más podría tener podría tener un título para el nombre del lugar vamos a a chequear también un poco el diseño vale podría tener el location ok y esa location podría tener más detalles vale que así podríamos ir agregando tipos ya luego esto lo podemos segmentar y organizar un poco mejor ok pero por el momento vamos a darle así vamos a poner el location item vale y vamos a seguir agregando el location debería ser un objeto que tenga el id que podría ser un string el título la localización descripción aquí tenemos un montón de cosas vale vamos a aprovechar que copilot me ayudó a autocompletar y así tomamos esto como referencia ok tenemos el id del lugar vale de la localización tenemos el título que podría ser el nombre del lugar que no necesariamente el nombre del lugar es el nombre de la publicación puede que podemos separarlo o sementarlo de esa forma creo que está bien vale tenemos la localización como tal del lugar es decir probablemente la referencia de no sé si las coordenadas podría ser vale esto se podría segmentar aún más todavía vamos a colocarlo acá directamente vale tipo algo así tenemos latitud y la longitud vale del lugar por ejemplo en la distancia también es decir que ya todo venga como preparados del backend por si de alguna forma esto que sea un número que sea la distancia que en la cual estamos en millas por ejemplo del del lugar pues esto podría venir con la unidad inclusive vale o esto podría estar inclusive dentro del este pequeño location que vemos acá vamos a agregarlo aquí yo creo tiene bastante sentido para ir organizando los datos vamos a pasar a la unidad de acá que puede ser kilómetros millas o no sé la unidad de medida que nosotros querramos utilizar vale ese location item debería tener también una imagen una descripción hola will que tal una descripción podría tener el rating un número de reviews pues tiene comentarios o algo así podríamos agregarle eso el si es favorito el is favorite y el otro que el is popular también puede ser otra buena opción que le podamos agregar básicamente para agregarlo como si es y feature como como que es es concurrido es un lugar que eligen muchas personas podría ser como que is popular o is feature podría ser una buena idea como agregarle ese flag allí para tenerlo vale y esto va a ser nuestro location item como parte de la localización de este elemento vale al fin y al cabo estos items que vamos a recibir es un arreglo de estos datos vale para que tenga un poquito de sentido esto y estos son los el tipo de datos que estamos esperando recibir de ese mismo slider ok vale que me dice por acá vale que no lo estoy utilizando y todo lo vamos a utilizar ok vale que más estamos por acá chicos estamos también aparte del id el título de la localización yo creo que nada más está bien no porque la misma localización es la que tiene todos los datos del item por sí mismo no a que simplemente lo que vamos a tener nosotros el id y el título como para darle alguna referencia de de la publicación por sí de alguna forma no vale entonces yo creo que está bien que como que podamos separar el id de la de la publicación de la localización porque puede que tengamos imaginemos que tengamos una marca o una empresa algo algo similar no que tiene diferentes localizaciones entonces podría ser como algo así no como contribuir a que esa esa localización pueda tener diferentes o esa sede o sea esa empresa o esa ese sitio ese cuidado ese lugar de cuidado pueda tener diferentes localizaciones podría ser no sé ahí podemos luego imaginarnos un poco que que puede ocurrir vale simplemente como para ir al vuelo lo que es lo que vamos pensando un poquito ok vale por ahí will dice me gustaría poder compartir con la comunidad un recurso que he encontrado muy útil para webinar vale pásalo ahí con la comunidad a ver si la gente le interesa no sé si puedes mandar enlazar si no mándamelo al mensaje directo vale te escribo directo a ver para pasar a escribirte un susurro y ahí me lo pasas vale ahí te dejo un mensaje ok me lo pasas ahí por susurro de de twitch y luego lo comparto vale ok entonces ahí tenemos ya nuestro componente del slider que hay que crear luego este objeto con estos detalles para poder setearlo ok vamos a ir a eso en un momento lo que voy a hacer aquí en este caso es exportar los tipos porque esto lo vamos a utilizar luego al menos los de este slider item los voy a necesitar vale así que los voy a exportar de una vez y lo que voy a hacer acá es añadir en este caso directamente el flag list para ir empezando a trabajar como tal la lista de este componente ok vale vamos a hacerlo vamos a armar nuestro flag list como va a estar hecho el flag list el flag list debería recibir esos datos que acabamos de decir no que serían los items como tal vale que más deberíamos tener un extractor un extractor de la llave única vale que sea el mismo id ok que ya sabemos en este caso que es un un string así que no hay ningún problema podríamos separarlo inclusive el key extractor vale que tiene bastante sentido vamos a utilizarlo acá ok vamos a utilizar o a utilizar también el va a ser bueno va a ser horizontal también algo importante ok vamos a habilitar la paginación vamos a poner el pagin enable y vamos a ponerle el show scroll indicator horizontal vamos a ponerlo en false vale para que no se vea en este caso el scroll horizontal o los elementos que nos hemos movido y lo que vamos a agregar va a ser el componente del render item vale que esto realmente debería ser otro componente que luego lo vamos a separar ok que el render item sería en este caso el componente que nosotros vamos a renderizar esto va a renderizar cada uno de los items es decir cada una de las localizaciones de forma individual ok vale ahí lo tenemos entonces esto que debería renderizar vamos a ponerlo por acá vale que es lo que debería renderizar esto esto debería renderizar una un contenedor ok este contenedor que tendría debería tener dentro una imagen ok que la imagen debería ser de la fuente en este caso un uri porque va a venir desde la web ok y va a ser ese item location image vale que es parte de los datos que hemos dicho ok y que más deberíamos mostrar deberíamos mostrar también analizar esto la imagen y deberíamos tener diferentes textos no vamos a ponerlo por acá debería tener más contenedores o más textos posiblemente ok que sea por ejemplo inclusive esto acá debería tener otro contenedor adicional vale y dentro de este contenedor iría estos dos elementos cierto iría la imagen y aparte de la imagen dentro debería ir en este caso ese otro item no que sería otro view ok y dentro de ese view estaría una imagen también ok que esto se lo voy a dejarlo así simplemente para comentarlo ok y luego lo agregamos para lograr la imagen vale y luego tenemos el componente de texto que tenga esa distancia que era item.location item.location.distance donde estaba la distance location.distance vale vamos a utilizar ese valor inclusive esto podría ser un template literal yo creo vale porque lo que vamos a hacer es que sea la distancia vale así como lo vemos acá el número de la distancia un espacio la el item.location.location.unit la unidad de medida que vamos a utilizar vale y luego con el texto de en este caso de la way que es la distancia que de la cual se encuentra el lugar vale si esta tarjeta debería ser un componente vale por el momento la vamos a mantener dentro del mismo archivo simplemente para ir ir trabajando y luego la separamos vale luego la spliteamos de donde se encuentra la lista ok vale entonces sería digamos que el otro valor que vamos a utilizar que otro vamos a poner el render a intento de una vez ok vale que dice esto acá export slider vale 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 un segundo que es esto vamos a cerrar esto acá down save vale esto está bien vale perfecto ya estaría entonces tenemos aquí nuestro render item tenemos nuestro key extractor todo bien ya tenemos nuestro flag list ok que más datos necesitamos nosotros pasarle a esto vale luego debajo de este elemento deberíamos tener otro contenedor porque porque aquí abajo tendríamos el detalle por decir de alguna forma donde dentro también podríamos tener eh a ver si más un segundo otro contenedor también vale vamos a agregarlo un por qué porque estaría el contenedor principal de este elemento otro contenedor para este item de la izquierda y otro contenedor para este item de la derecha vale así lo vamos a tratar inicialmente tendríamos el texto que sería el título del lugar ok que ese título del lugar sería en este caso el item punto location punto eh location title no punto title creo que es ¿no? vale sería y debajo tendríamos eh una imagen ¿vale? que esta la voy a comentar porque no tengo una imagen para la estrella pero lo que si voy a agregarle en este caso que si vamos a agregar la imagen significa que esto estaría uno al lado del otro así que deberíamos ponerle otro contenedor ¿vale? para poder ponerlo luego en columnas en en filas sorry vale y aquí debería ir el texto que diga el rating como tal así que eso sería simplemente un texto ya luego lo vamos a estilizar ¿ok? esto sería en este caso el item punto location punto location punto no location punto rating ¿vale? ahí estaría ok y luego eh en este contenedor ¿vale? fuera de este contenedor estaría el el la funcionalidad del del like ¿no? que eso también podría ser un componente aparte que tenga toda esa lógica con un con un flag por decirlo de alguna manera ¿vale? ahm ahí tendríamos una imagen ¿no? por decirlo de alguna forma y eso sería como ese ese corazoncito que vemos acá ¿ok? entonces más o menos tenemos el layout de nuestro slider y aparte este slider el slider en general va a tener una cabecera si vemos acá ¿no? que sería este el nombre del título con el buscador está asociado bastante a la misma funcionalidad el flag list tiene una propiedad downprops en este caso que es la del header que se llama list header component ¿ok? y aquí vamos a crear en este caso esa cabecera que también podría ser un componente ¿ok? ¿vale? ¿cómo se comportaría este list header component? vamos a verlo este list header component debería ser un contenedor ¿vale? y dentro de ese contenedor un texto ¿ok? que diga daycare near me ok y tendría el touchable opacity ok con un texto dentro que diría view all ¿cierto? view all ¿ok? algo así sería ¿no? creo que así se ve claro ¿vale? ok esto que vemos acá ¿qué es? vale vamos a poner esto aquí vamos a utilizarlo acá ok vale esto podemos a ver este list header component ¿qué es lo que recibe? recibe un componente react que bueno es básicamente esto ok ok vamos a poner aquí un jsx element ¿vale? ya estaría esto simplemente es un warning del mismo del mismo pretty del mismo sling ¿vale? esto luego se va a quitar este warning cuando lo saquemos de este lugar así que simplemente voy a colocarle un disable por el momento porque me dice que bueno que no agregue diferentes componentes al mismo archivo ¿vale? que luego lo spliteamos simplemente vamos a ir armándolo para ver cómo se ve y luego lo vamos segmentando a los lugares que corresponden ¿ok? vale ya tenemos más o menos el componente ya armado sin ningún estilo pero simplemente tenemos el componente ya con la estructura el layout que nosotros esperamos construir nuestra aplicación tanto para la cabecera y demás como para el mismo blacklist internamente así que yo creo que está bastante bastante bien ahora vamos a crear el objeto que contenga los datos es decir que tenga esta estructura que nosotros esperamos recibir ¿ok? así que ahorita vamos a ello eso donde lo vamos a crear vamos a crear en la carpeta de constantes vamos a agregar una nueva carpeta que se llame data y dentro vamos a crear en este caso podemos ponerle Daycare por poner cualquier cosa ¿vale? donde vamos a crear en este caso nuestro objeto ¿vale? acá vamos a ponerle vamos a declarar en este caso vamos a exportar ese Daycare ¿vale? que va a utilizar la estructura de ese slider ¿cómo se llama? vamos a buscarlo un segundo este que está acá va a utilizar la estructura de este slider item ¿vale? vamos a exportar esto slider items vamos a ponerle ¿vale? vale 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 no ni siquiera un segundito este slider es el del componente como tal ¿vale? y vamos a ponerle acá el de export type slider items ¿vale? que sería este y este es el que vamos a utilizar nosotros aquí ¿ok? tiene más sentido hacerlo así ¿vale? y exportamos este tipo que es el que vamos a estar utilizando acá ¿ok? para decirle que el objeto es de este tipo directamente ¿ok? vamos a importar esto import type slider items ¿vale? en este caso donde se encuentra esto vamos a buscarlo hay que salir una carpeta hay que salir dos está dentro de componentes dentro de slider dentro del index ¿cierto? vale ahí estaría ¿ok? entonces ahí tendríamos el tipo de de dato que esperamos utilizar ¿vale? es un esto es un tipo ¿no? ok vamos a quitarlo de aquí vamos a importar solo el slider ahí está ¿vale? y acá tendríamos en este caso nuestro arreglo de objetos que tendría los datos específicamente ¿ok? vale esto es una constante evidentemente ¿ok? y así lo podemos armar aunque aquí me dice que lo está importando como un tipo lo puede importar como un tipo yo creo que sin ningún problema ¿vale? efectivamente ¿ok? vale vamos a armar el objeto el objeto espera recibir los datos del ID por ejemplo esto va a estar estático por el momento luego esto va a ir una base de datos ¿ok chicos? el segundo valor que espera recibir es el título vamos a poner el Daycare1 por poner cualquier cosa y luego vamos a utilizar el Location lo interesante del tipado es que se dan cuenta que automáticamente me va completando cada uno de los datos y bueno eso nos ayuda bastante a poder ir armando todo esto ¿no? vamos a ponerle un ID que sea cualquiera en este caso está bien colocarle cualquier número ¿vale? luego tendríamos la descripción del lugar que Daycare Description Cool Place o sea le ponemos cualquier cosa ¿vale? luego vamos a agregarle la imagen que la imagen ya la tenemos que podría ser alguna de estas vamos a agregarle esta imagen por poner cualquiera ¿ok? aparte de la imagen vamos a ponerle también su localización que tiene diferentes datos dentro de ellos está la distancia vamos a ponerle ese 0.5 la latitud que no las inventamos ¿vale? que sea que se yo menos 6.x ese número cualquiera ¿vale? la longitud lo mismo ponemos cualquier número y la unidad de medida vamos a ponerle ¿qué valor utilizó acá? vamos a buscarlo aquí era miles ¿ok? millas vamos a ponerle millas ¿vale? ok perfecto ¿vale? aparte de este valor ¿qué más necesita la localización? nada más ¿vale? ¿qué más nos faltaba por aquí? nos faltaba el valor del rating que era un número si no me equivoco ¿qué tipo de dato espera? si espera un número ¿ok? ¿vale? ¿qué más? esperamos también las reviews que en este caso es un número de reviews vamos a ponerle cualquier número tipo ¿qué se yo? 20 reviews ¿vale? esperamos también el título del lugar que puede ser Daycare1 eh... location por poner cualquier nombre ¿vale? o principal vamos a poner Daycare1 principal principal Daycare1 por ponerle cualquier nombre ¿vale? ok y faltaría si es el favorito vamos a decirle que no ¿ok? y este vamos a poner que sí es popular vamos a decirle que sí para que siempre esté de primero luego armamos una lógica allí para ordenar los que sean is popular que sea se muestra siempre primero en el listado y si no se muestra en cualquier orden ¿vale? diferentemente ok ya tenemos el primer valor ahora hay que agregar el resto dijimos que vamos a agregar 1, 2, 3, 4, 5, 6 así que vamos vamos a ello vamos a agregar los 6 vamos por el siguiente voy a hacer simplemente un copy-paste le voy a cambiar simplemente un par de datos y ya está ¿ok? voy a poner el segundo ¿vale? y ponemos otra cosa nice place cambiamos la imagen ¿vale? ok cambiamos algo aquí 7 aquí le ponemos que se yo 10 aquí le ponemos 2 millas ¿vale? rating voy a ponerle 4.8 voy a ponerle cualquier cosa reviews vamos a ponerle 10 daycare2 vamos a decir que este sí sea favorito para luego poder estilizarlo diferente ¿ok? para tener diferentes datos y aquí vamos a decirle que no es popular ¿vale? ok ¿qué me dice esto de acá? bueno vamos a checar. vamos a cerrar la pizza vamos a ver nuestro�� ¿ok? Ah, vale, tenemos uno de más, ¿ok? ¿Qué pasó acá? Abre y cierra, ah, falta cerrar acá, vale. Ok, ahora sí, perfecto. Vamos a por el siguiente, el tercero. Así teníamos a armar los datos de aquí, ¿vale? Este es el tercero. Daker 3, ¿vale? Location 3, otra imagen. Voy a agregarle diferentes porque necesito poder estilizar la lista con diferentes elementos y probar, digamos que un poco los espaciados del layout, entre otras cosas, ¿ok? Simplemente para asegurarme que realmente todo se posiciona o se ve correctamente si las listas son largas o medianas, ¿vale? Por eso es que estoy agregando más datos, de forma genérica, ¿ok? Aquí vamos a poner cualquier dato, vamos a poner aquí dos, ¿ok? Vamos a decir que este es falso, ¿vale? Y ya estaría. Vamos a por el siguiente. Vamos por el cuarto. Vale. El cuarto. Ponemos un texto un poco más largo, este. Así testemos un poquito más el layout también. Ok. Vamos a poner acá la distancia, un poco más. 20 millas como máximo yo creo que está bien. Y ponemos otra diferente. Acá ponemos menos reviews, 100, por decir algo. Este es el tercero. Y este no tiene ninguno tampoco. Vamos a ponerle que no, que sea popular en este caso, ¿vale? Ok. Vamos a por el siguiente, con el quinto. Aquí creo que puso el mismo ID, vamos a cambiarle. Aquí es 4, ¿no? Vale. Hay que cocinar un poquito de data para dejar esto listo, así que bueno, trabajamos ahí. Yo creo que con 5 está bien, vale. Vamos a darle solo 5 y ya está. Para no aburrirnos tanto con esto. Vale. Voy a ponerle cualquier cosa más. Vamos a ver la imagen, chicos. Distancia, vamos a ponerle un poco más. 40. Otra localización. Vamos a ponerle un rating de 3, por ponerle algo distinto. Mensaje a ponerle 0, también para tener una variante, por si hay 0 reviews que se va a mostrar. Podría estar bien. Y el daycare 5 acá, sería, ¿no? Vale. Acá sería entonces el 4. Ok. Y aquí va a ser, va a decir que es nuestro favorito también, vale. Para tener dos favoritos y dos no. ¿Ok? Vale, ya tenemos el objeto listo, que es el que le vamos a pasar como propiedad, que es este de acá. ¿Ok? Vamos a cerrar todo. Cuando utilicemos el componente de slider, que por cierto, hay que exportarlo. Vamos a exportarlo desde aquí. Exportamos todo lo que se encuentre dentro de la carpeta de slider. ¿Vale? En el index. ¿Vale? Y esto lo vamos a utilizar en la vista del home. Acá es donde nosotros vamos a utilizarlo. Podemos agregarle un contenedor si queremos o no. En este caso, no vamos a agregarle un contenedor, o sí. Vamos a agregarle un contenedor por si acaso. Por si luego queremos cambiar un poco nuestra idea. ¿Vale? Aquí vamos a utilizar ese slider que hemos creado. ¿Ok? El cual recibe la propiedad de items, que es ese daycare que hemos creado. ¿Ok? Entonces vamos a importarlo. Y ahí debería renderizarse nuestra lista. ¿Vale? Ahí la vemos en pantalla. ¿Ok? Estamos viendo en pantalla la lista horizontal que ya se ha renderizado. Por supuesto que no tiene ningún estilo, pero bueno, ahí ya podemos ir viendo que hemos armado la estructura correctamente y que se está visualizando también correctamente los datos. ¿Ok? Algo que me puedo percatar en este momento es con respecto al al flag list. En este caso, el horizontal flag list no tiene una cabecera top como en este caso. ¿Vale? Como en este caso. Es decir, los flag list by default, las cabeceras, que si yo quiero agregarle ese list header component, ¿vale? Que hemos agregado para el nombre y demás. Si yo quiero que sea... Solo puede ser horizontal, ¿vale? Si el flag list es horizontal, se muestra como un primer item, ¿vale? La cabecera. Lo mismo se sucedía con el footer. El footer y el header de forma horizontal para ese flag list se coloca como un item más adicional. ¿Ok? Entonces voy a tener que sacarlo de allí. Es decir, que dentro del slider, este componente del list header component no puede ir allí. Esto debe estar envuelto dentro de un view y dentro de ese view estaría en este caso ese componente de la cabecera. ¿Vale? Estaría algo así. ¿Ok? Que vamos a cambiar el nombre. Vamos a ponerle header. list header, vamos a ponerle. ¿Vale? Por ponerle cualquier nombre, ¿vale? Simplemente porque si no, no estaría uno arriba del otro. ¿Ok? Esto se lo vamos a quitar. ¿Vale? Ahí lo podemos ver que está en el top. ¿Ok? Es la única forma que podamos colocarlo en el tope porque este flag list es horizontal. ¿Ok? Vale. Vamos bien, ¿no, gente? Ahí me comenta. Ahí me comenta si tiene alguna pregunta, duda y demás para responderla si tiene alguna consulta. A ver, güey. Paso el video de YouTube, ¿vale? Con el tema de Clean Architecture y MBVM. ¿Ok? ¿Vale? Vale. Vamos a echar la técnica, ¿no? Ah, explica un poco también el tema de las carpetas y demás. Está bastante bien. Vamos a compartirlo ahí por el chat, ¿vale? Con la gente. Por si están interesados, ¿ok? Ahí Will compartió eso. Por si están interesados para que van ver el tema de Clean Architecture y es un webinar, ¿no? Una sesión de una charla, ¿vale? Hablando un poco de Clean Architecture y MBVM, que son dos patrones que se utilizan, en este caso en el desarrollo móvil, que puede estar interesante que puedan revisar, ¿ok? Así que ahí está bastante bien para que le puedan echar un ojo, ¿vale? Otra cosa también importante, chicos, es recordarle a las personas que son nuevas acá en Twitch, que es la primera vez que se pasan. Tenemos un canal de YouTube, se los dejo por el chat. Voy a dejarlo como comentario fijado, ¿vale? Tenemos un canal de YouTube donde tenemos todos los videos o todos los directos que hemos estado realizando durante este mes y medio, casi dos meses que tenemos desde que creamos el canal, ¿vale? Así que los invito a que puedan pasarse por allí para que puedan ver todo el contenido que hemos estado haciendo. Y nada, ahí de todo un poco. Hay conceptos de desarrollo móvil, hay tema de configuración de React Native y de Expo, animaciones, debate, pequeño debate entre las diferencias o por qué elegir Expo o React Native CLI. Tenemos diferentes temas interesantes, React Navigation desde cero, animaciones de diferentes componentes, tenemos también React Router, React Router, no, Expo Router, React Native también. Así que digamos que tenemos un montón de temas disponibles por allí para que se pasen por el canal de YouTube. Los invito allí que ingresen. Si pueden dejar su suscripción, estaría genial para que podamos seguir creando contenido. Y bueno, si activan la campanita mejor para que no se pierda ninguno de los videos que vayamos subiendo al canal, ¿ok? Vale, aparte de eso, muchísimas gracias a las personas que están dando follow al directo, ¿vale? Eso también nos ayuda un poquito a que podamos seguir creando más contenido, ¿ok? Vale, veo que no hay ninguna otra pregunta en particular o ninguna otra duda, ¿vale? Le mandamos saludito ahí a Joseph que nos dejó un mensajito. Hola Joseph, ¿qué tal? Vamos a continuar. Seguimos trabajando entonces ahora en los estilos de este slider. Un slider bastante sencillito, pero hay que empezar a armar los estilos para cada uno de ellos, ¿ok? Así que vamos a eso. Vamos a empezar con los estilos del mismo flag list para ese render item, para ir visualizando los elementos correctamente. Vamos a crear nuestro primer estilo. Aquí vamos a ponerle style. Esto sería el item container, ¿vale? Por decirlo de alguna forma, ¿ok? Este style lo hemos creado, lo hemos importado, creería que no o sí. No lo hemos importado, le vamos a importarlo. Que debemos crear el archivo, pero no lo hemos importado. Y así luego le vamos a agregar cada uno de los estilos que corresponden, ¿ok? Vale, este sería entonces también el otro estilo sería el style.item header container, ¿vale? Luego tendríamos la imagen, que sería el item image, ¿vale? ¿Qué más? Bueno, el item location image, ¿vale? Para que tenga un poquito más de sentido semántico. Luego tendríamos el contenedor de la localización. Esto sería más como un batch o algo así. Esto también puede ser un componente, ¿vale? Pero vamos a ponerle así. Vamos a ponerle batch. A ver. Vamos a ponerle batch nada más, porque es como un batch, una medallita, ¿vale? Que vamos a ponerle allí, que tiene el texto. Que ese texto vamos a ponerle entonces batch text, ¿vale? Ok. Luego tendríamos otro contenedor, porque este es más el detalle del... De la localización. Así que vamos a ponerle aquí. Item detail. Item detail. Vamos a ponerle. Creo que tiene sentido. ¿Vale? Y acá adentro estaría styles. Sería style.item details. Detail title. ¿Vale? Detail title. Luego tendríamos el texto del título. Vamos a ponerle acá. Sería... Item detail. No, item title. ¿Vale? Ok. ¿Qué más tendríamos por acá? Luego tendríamos este contenedor para el rating. Sería lo mismo, ¿no? Vamos a ponerle otro estilo acá. Que sea item detail rating. ¿Vale? Rating. ¿Ok? Luego tendríamos el texto, que sería el mismo rating. Así que vamos a ponerlo por acá. Sería... Styles. Item rating. ¿Ok? ¿Vale? Y luego tendríamos este, que sería como la parte del favorito. Así que podemos agregarlo por acá. ¿Vale? Sería item detail favorite. ¿Vale? Por decir algo. ¿Ok? Entonces, más o menos serían los estilos que vamos a agregar. Vamos a agregar el de la cabecera también. Vamos a ponerle acá. Styles punto header container. ¿Vale? El texto. Que sería el de el header como tal. ¿Vale? Luego tenemos el botón. Esto sería... También podría ser un componente porque esto es más como un link... Eh... Un botón tipo link. ¿Vale? Que vamos a utilizar. Y este sería el texto. Vamos a ponerle link text. ¿Vale? ¿Ok? Creo que tiene bastante sentido. Entonces, ahora vamos a copiar todos estos estilos. Para utilizarlos. ¿Ok? Vamos a copiarlos así todos. Vamos a copiar cada uno de los estilos. Copiamos todos de una vez. Que sea más fácil. Vale. Ahí estaría, ¿no? Copiamos todos los estilos. Nos los traemos para el archivo de styles. ¿Ok? Ahí me copió uno de más. Vale. Creo que ahí estaría, ¿no? Vale. Vamos a ordenar esto. Vale. Ahí estaría. Ok. Vale. Perfecto. Entonces ya tenemos todos los estilos allí para empezar a armar esto. Quiero ver este mensaje que tengo acá. Que tengo un warning aquí medio raro. Que dice... Eh... Vale. Pero si eso está exportándose, ¿por qué me sale este mensaje? ¿Tendrá algo que ver con esto? A ver. Vale. Está bien exportado. Vamos a ver el otro componente que estemos utilizando. Sí, está bien exportado. En general no tiene nada raro, ¿no? Vale. Vamos a simplemente reiniciar el sling, yo creo. A ver si es eso. A ver si es de TypeScript entonces. TypeScript. Ok. Nada. Simplemente es un error random que está saliendo, ¿vale? No tiene nada... Nada raro. Está bien implementado esto del tema del slider y demás. Voy a ponerle simplemente esto para que no moleste, ¿vale? Y luego vemos qué puede ser. Pero realmente está bien. ¿Qué dice el Quick Fix? Vamos a ver qué dice el Quick Fix. Nada, me dice el Quick Fix de Copilot. Vamos a decirle a ver qué me sale. A ver qué se fumó esto, a ver. No, sí se fumó algo. Vamos a ponerle otro nombre a esto, ¿vale? Vamos a poner slider props, ¿vale? Sí, había un conflicto entre el tipo y la exportación de la constante, ¿vale? Es por eso. Digamos que no lo interpretaba bien el TypeScript, así que ya está bien. Ok, ya estaría. Entonces vamos a empezar a armar un poco los estilos de estos elementos. Vamos a empezar un poco con el tema de la cabecera para dejarlo que se vea igual, ¿ok? Este es header container. Vamos a añadirle un padding vertical de 10, más o menos. Vale, lo separo un poquito. Esto va a tener un Flex Direction Route para ponerlo uno al lado del otro, ¿ok? Vale, ya estaría. Va a tener un Justify Content Space Between para separarlo uno al costado del otro, hacia el borde. Y va a tener un Allen Item Center para centrarlos de forma vertical, ¿ok? Vamos a agregarle creo que un poco más de padding a esto. Vamos a ponerle 20, ¿ok? Yo creo que ahí está bastante bien. El header vamos a agregarle unos estilos que se parezca un poco más a esto que vemos acá. Así que debería tener un Font Size. Font Size de 16 por ponerle algo, ¿vale? Un Font Weight. Que es como de 600 o algo así. Más o menos, ¿vale? El color, vamos a cambiar el color. El color, vamos a ponerle... Creo que ya creamos colores, ¿cierto? Sí, ¿no? El del texto ya está, ¿no? El del Colors.Text. Punto nada, ¿no? Punto text y ya está, ¿no? Vale. ¿Qué más? Faltaría el link. El link, vamos a ponerle un Font Size. Luego vamos a agregar fuentes personalizadas, ¿ok? Por el momento lo dejamos así. El Font Size del link va a ser de 14. Yo creo que está bien. El color va a ser distinto. Debería ser de el color primario. No sé si 600, pero... Debería tener un color más claro, creería yo. 400. No se ve, la verdad. Pero creo que es como un morado, ¿no? A ver, ¿cuál es este color? Es como un morado esto, si no me equivoco. ¿Vale? Igual si no, lo ponemos lo más claro posible para ver realmente qué color está tomando porque no se ve. ¿Vale? Poner 50, creo que es el más claro. No se está viendo, ¿no? Ah, vale. Efectivamente no se va a ver, por supuesto, porque le estoy poniendo el contenedor. ¿Vale? Estoy cuajado. Vamos a ponerle aquí. ¿Vale? Ahí estaría. Ni siquiera se ve. Vamos a ponerle un poco más. 400. ¿Vale? Tiene que ser como 700 el color, más o menos. 800. Ahí estaría, ¿no? Para que se vea un poquito diferente. Ok. El link como tal es touchable. No le voy a agregar nada, yo creo, al link de acá. Creo que se ve bien así, tal cual. Aunque, si queremos, podemos agregarle un border, button, color. Le ponemos el color primario 800, el mismo color. Le ponemos un border, button width de, qué sé yo, 1. ¿Vale? Algo así. Para que se vea que eso es un link o algo que hace algo. Porque si no se ve un poco raro. ¿Ok? Creo que ahí está bien. ¿Vale? Ok. Creo que el título tiene sentido. Capaz es muy pequeño todavía. Capaz es un poco más grande el texto. Creo que ahí está mejor, ¿no? Como 18. Me parece que está más de acorde. Y estos se mantienen 14. Está bien. Un poco más, yo creo, 16. Puede ser. No, muy grande. 14 tiene que ser. ¿Vale? Ahí se entiende igual que esto se puede cliquear. El dedo es suficientemente amplio para poder presionarlo sin ningún problema. ¿Vale? Ok. Ya tenemos entonces la cabecera de la lista. ¿Qué más necesitamos agregar? Vamos a agregar algo que para que empiece a verse bien. Yo creo que sería directamente la imagen. ¿Vale? De Location Image. Vamos a buscarlo por aquí. Hay que darle una dimensión. Vamos a ponerle una dimensión fija por el momento. Que sea, qué sé yo. El width es 100%. No creo. ¿Vale? Pero vamos a ponerle cualquier tamaño por si acaso. Para ver cómo queda. ¿Vale? Ahí se ven las imágenes. Tiene que ser más amplio. ¿Vale? Es muy pequeño. Vamos a ponerle, qué sé yo. 200 a esto. Puede ser, ¿no? Algo más o menos así. ¿Vale? Al image general de acá. Hay que ponerle un resize mode. Que sea cover o contain. Puede ser. Contain. Nada, se ve raro. ¿Vale? Tiene que ser este cover. ¿Vale? Se vea un poquito mejor. ¿Ok? Vale. Hay que empezar a agregar, a arreglar esto. El item container, que es el contenedor de la lista por sí mismo. ¿Vale? Vamos a agregarle algunas propiedades. ¿Ok? Este item container debería tener un gap de 15 más o menos. ¿Vale? Que puede hacer que se separen los elementos. Creería yo. ¿Vale? Esto debería tener un flex 1. ¿Vale? Vamos a poner un background color a ver cuánto espacio está ocupando porque no lo estoy viendo. De cualquier color, ¿vale? Simplemente para asegurarnos de que está ocupando un espacio diferente. ¿Vale? Es todo el elemento. ¿Vale? ¿Vale? Vamos a ponerlo así para ir viendo, ¿vale? ¿Qué más? Hay que añadirle estilos a esto del detail. Vamos a ponerle un padding interno de 10. Más o menos algo así. Un poco más yo creo, ¿no? 15 puede ser. Para ir separando estos elementos. Este detail como tal es... Va en forma de columna uno debajo del otro. Así que está bien. Vamos a quitar el color que ya entendemos lo que está ocupando. ¿Vale? Y lo que tengo que hacer es que para el contenido interno del slider, es decir, para los estilos de... A ver, acá el styles. Que sería el content container styles. Vamos a agregarle uno aquí. ¿Vale? Vamos a ponerlo por acá. A este creo que es que le vamos a agregar el gap, ¿vale? A ver si este es el que tenemos que agregarle el gap para estar seguro. No. A este no es. ¿Vale? Un segundo. Ah, este es. ¿Vale? Sí, era ese. ¿Ok? El gap se lo agregamos al content container slider. ¿Vale? Para que separemos los elementos uno del otro. ¿Ok? Vale. A ver, ¿qué más necesitamos por acá? Aparte de esto. Aquí vemos que ya está funcionando el slider como tal. ¿Ok? Vemos que no se rompe, no se queda como que cortado cuando voy rotando, sino que se entiende que se va a mostrar el siguiente elemento, así que se ve bastante bien por ahora. ¿Ok? Solo que no se ve igual a lo que nosotros esperamos que es este diseño, así que vamos a ir estilizándolo para que se vea como este. ¿Vale? ¿Qué me percato que es diferente? Los bordes del contenedor, por ejemplo. Vamos a agregárselo. ¿Qué sería? ¿Cuál sería el contenedor de este elemento? Un segundo. ¿Cuál sería el contenedor de este elemento? Vamos a buscarlo. Echaría el item header container por sí mismo, en teoría. ¿Vale? Tendría un border radius de más o menos 20, yo creo. A ver, un segundo. Veamos acá. Es este contenedor. Pero al fin y al cabo hay que agregárselo a la imagen como tal. ¿Vale? Porque si no, la imagen no va a tener borde. Y si no se lo agrego a esto, va a tener el borde por acá, acá arriba. Y no quiero que tenga un borde raro ahí arriba. ¿Vale? Así que vamos a agregarle el bordeado. ¿Ok? Creo que 20 es mucho. Va a ser como 16, yo creo. Más o menos, ¿vale? Más o menos 16, ¿ok? Vale. Otra cosa es que ese borde, no sé si es para arriba o abajo. No, es el general, ¿vale? Es decir que el contenedor general, este contenedor general, tiene un borde abajo. ¿Ok? Entonces, esto es para este item here container, no. Sino sería para el item container por sí mismo, que va a tener un borde. ¿Ok? ¿Es el item container? Es el item container, ¿vale? Va a tener el borde completo. Va a ocupar este borde y este borde. Pero la imagen no tiene este borde. Así que la imagen va a tener un bordeado distinto. Va a tener un border radius. Border radius top end de 16. Y un border radius top, no, es top right, sorry, 16. Y aquí es top left, ¿cierto? ¿Vale? Para que abajo esté plano y arriba esté bordeado. ¿Ok? Así se ve bastante bien. Perfecto. ¿Qué más? Hay que agregarle un color de fondo a este contenedor. Contenedor por sí mismo, que sería el del item container. Un background color, debería ser blanco realmente, ¿vale? Vamos a ponerlo blanco acá. ¿Ok? El fondo de esta pantalla debería ser de otro color. Es decir, el fondo de la vista del home. Este container debería tener un color súper claro, ¿vale? Que sea un background, que sea de mis colores. El primario, uno súper clarito. Algo así. ¿Vale? Podría ser. ¿Ok? Vamos a poner el mismo color al otro fondo, ¿vale? Al del app. Eso es solo porque no tenemos el tema de la navegación, ¿vale? Cuando tenemos la navegación, esto lo removemos luego, ¿ok? Porque la misma vista ya va a tener sus propios estilos y demás, ¿ok? ¿Vale? Esto es simplemente para que... Para diferenciarlo de un fondo súper claro, ¿vale? Simplemente para que no sea blanco y se vea un poquito mejor. Ya luego arreglamos eso cuando implementemos la navegación, ¿vale? Ok, vamos a nuestro slider nuevamente. Vamos a seguir estilizando. Ok, vamos a estilizar el badge como tal. El estilo de la tarjetita. Aquí hay que ponerle un position absolute, ¿vale? Vamos a ponerle un top de, qué sé yo, 15. ¿Ok? Tal vez menos 10, yo creo que está bien, ¿vale? Un left de 5. Un poco más, yo creo, de 10 también. ¿Vale? Ponerle un background color a esto, que sea de color blanco. O de color primero, pero súper claro. Algo así, ¿vale? Hay que ponerle subborder radius. ¿Ok? Que sea de 16, ¿no? Que estábamos utilizando el mismo. Hay que ponerle un padding interno, un padding horizontal de 10, ¿vale? Y creo que, bueno, sí, de 10 está bien. Y un padding vertical de 5, o sea mínimo al menos, ¿vale? O 3, algo así, súper pequeño. Y esto puede ser menos, un 6 o 8, ¿vale? El texto del badge, vamos a cambiarlo. Voy a ponerle un font size, qué sé yo, de 10, algo así pequeño. O 11, ¿vale? El font weight, hay que ponerle un medium, algo así como 500, ¿vale? Creo que ahí se ve bien, un poco menos, como 400. Ahí estaría, ¿no? Más o menos, ¿vale? Tiene sentido, ¿no? Vamos a revisarlo acá. Falta la imagen. Bueno, luego buscamos esos iconos o esas imágenes cuando agreguemos el React Native SVG, ¿ok? Entonces ahí, puede ser una buena idea, ¿vale? Ya tenemos entonces esto de acá, en el detail, sabemos que esto va uno al lado del otro, en teoría, ¿vale? Pero estoy viendo otra cosa, y es que cada tarjeta ocupa muchísimo más espacio, así que vamos a acomodar eso. Eso significa que cada tarjeta, es decir, cada... Buscamos por acá. Cada item, como tal. Es decir, cada item container, cada uno de los items debería ocupar más espacio por sí mismo, ¿ok? Entonces, a ver, ¿cómo ordenamos esto? Para que tenga un poquito de sentido. Vamos a ponerle un ancho fijo, yo creo. Y ya estaría, ¿no? Vamos a ponérselo ahí. A ese item container. Quitamos el flex1, yo creo, ¿vale? Y le ponemos un width que sea de, qué sé yo, 300, por decir cualquier cosa, ¿vale? Es demasiado, ¿vale? 230. Algo así, ¿no? ¿Cómo lo ven, gente? Mejor, ¿no? ¿Vale? Opa, suficiente espacio, creería yo, ¿ok? Vale. Vale, ya tenemos ahí el ancho que debería tener el elemento. Está bastante guapo. Hay que acomodar también un poco esta parte inferior. Esto sería el... Vamos a buscarlo por aquí un segundo. ¿Qué sería esto? Esto sería el item details. Item detail title, en teoría. Esto que ocupa, ocupa este espacio. Y aquí está el item detail rating. Este de acá, ¿vale? Esto debería ser un flex1, un flex1 direction route. Para ponerlo uno al lado del otro. Por aquí iría algo, ¿vale? Lo que sí voy a hacer acá es al details, o a este... No al rating, sino al... Detail favorite, no sería. ¿Sería cuál? A ver, un segundo. El favorite no. Porque aquí está el título. A ver. El título está... Y luego dentro del título está el rating. Ok, vale. Entonces, este item detail como tal, realmente va a ir uno al lado del otro. Sería un flex1 direction route acá también, ¿vale? Para ponerlo de un lado del otro. Y con un justify content space between. Para separar ambos elementos, ¿vale? Solo que aquí, como no está la imagen del corazón, no se ve. Pero ya va tomando forma, ¿cierto? Y deberíamos tener un justify content... Un align item center para centrarlos verticalmente, ¿vale? A lo que veo acá es que hay que darle un poquito de espaciado a esto también. Por sí mismo entre los elementos, es decir, no el item detail como tal, pero sí al... A ver, no sé si el título es. Sí al título. Hay que ponerle un poquito de padding, yo creo. Padding vertical de 10, más o menos. Se separa mucho, ¿no? Vamos a ponerle padding button, yo creo, ¿vale? Padding button. A ver. Chequemos un segundo. Este item details debería ser un flex1. ¿Vale? No puede ser un flex1 porque... Se pondría detrás de este elemento, ¿vale? No puede ser un flex1 eso, ¿ok? Vale. Vamos a darlo sin el flex1. Lo que habría que hacer entonces es mover esto de acá. Vamos a asegurarnos que como no tengo estado junto acá, no lo leo bien. Vamos a tratar de leerlo claramente. Es. Tenemos la imagen, tenemos el texto, tenemos el batch, ¿vale? Luego ahí separamos y tenemos el item detail, que es esta zona de acá. El item detail como tal tiene el pin de 15, que es lo que está separando el borde. Es decir, si yo cambio esto, debería cambiar. Vale, perfecto. Esto es lo que está separando un poco los elementos, ¿ok? Vale, perfecto. Aparte de esto tenemos el item detail title, que es solo el título que vemos acá, que incluye también, aparte, el rating que es lo que está debajo, ¿ok? Entonces lo que voy a hacer es estilizar esto primero, vamos a ponerle acá un font size de 14, un font weight de 600, más o menos, para que tenga sentido y que se entienda, ¿vale? Y vamos a ponerle un color que sea diferente también. En este caso va a ser el color del texto genérico, que puede ser un 21, 21, 21, algo así, más o menos así. ¿Vale? Y entre estos elementos hay que ponerle un gap, ¿vale? Y ahora se me ocurrió una idea. Y ese gap va a separar ambos elementos. Perfecto, ¿no? Ahí va tomando más forma, ¿ok? Vamos a hacer lo mismo con el rating, el item rating como tal, debería ser el texto, ¿no? Vamos a buscarlo. No, sí, el item rating es el texto, ¿ok? Este le vamos a poner el mismo estilo que el título, pero le vamos a bajar el tamaño, ¿ok? Creo que tiene sentido. ¿Vale? Solo que le vamos a bajar el tamaño, va a ser 12. Y va a ser ligero el texto, ¿no? No va a tener tanto grueso el texto, ¿vale? Ahí estaríamos, ¿no? Entonces ahí tendríamos un poco mejor. Faltaría añadir la estrellita acá al lado y deberíamos agarrar el corazón del otro lado. Pero en teoría ya estaría ahí, ¿no? Si lo ponemos debería estar ahí, ¿ok? Así que va bastante bien ahora, ¿no? Creo que se va viendo bastante, bastante bien. Algo que me interesaría es que este elemento debería ser cliqueable, por supuesto, porque deberíamos ir al detalle de este lugar, ¿ok? Así que vamos a eso, vamos a solucionar ese problema. Vamos a remover o a cambiar, en este caso, este contenedor principal por un elemento touchable. Debería ser este touchable opacity, ¿vale? Así que simplemente cambiamos uno por otro, ¿ok? Y aquí le ponemos en el onpress. Le ponemos que no haga nada por ahora, ¿ok? Ahí estaríamos, ¿no? Así para que lo podamos cliquear y luego podamos darle una funcionalidad, ¿ok? Vale. ¿Qué más? Entonces eso también nos daría la oportunidad de que este elemento como tal reciba una propiedad para gestionar cuando presionamos ese elemento, ¿vale? Que debería venir acá. Que sería el onpress, ¿no? Eso en press podría, bueno, debería venir sí o sí, ¿vale? Vamos a ponerlo por ahora alternativo simplemente porque así ya está, ¿no? Para no darles mucho más la vida. Y aquí le pasamos directamente el item como tal, ¿no? El item, recordemos que es el slider item. Slider item. Pero individual. Es decir, pasar el objeto entero luego a la vista como tal si queremos utilizarlo para algo. ¿Ok? Esto no se lo estamos utilizando acá. Ah, sí está. Slider item, ¿vale? Ok. Esto iría acá afuera. Esto sería item. Así, ¿vale? Ok. Entonces podemos pasarle el onpress. ¿Para qué hago esto? Para que cuando yo presione este elemento, la vista, el componente padre, es decir, la vista del home, esta de acá, reciba al momento de presionar acá, ¿vale? Vamos a ponerle acá, crear una función que sea onhandle, handlepress, por poner cualquier cosa, ¿vale? Y aquí yo estaría recibiendo ese item, ¿vale? Que es lo que acabo de decir hace un momento. Esto sería el slider item, ¿ok? Para recibirlo aquí y poder consolearlo en pantalla y, no sé, utilizarlo para navegar o cualquier cosa, guardarlo, no sé, lo que sea necesario realmente, ¿ok? ¿Vale? Este es handlepress, es el que vamos a utilizar aquí para llamarlo. Y este onpress, ¿qué es lo que me dice? Vamos a ir acá. Hay que pasárselo, por supuesto. Y este es el que vamos a llamarlo. Vale, sería así, ¿no? Ahí estaría, ¿vale? Entonces yo llamaría la función y le pasaría el item por sí mismo, ¿ok? Y le quitamos el undefined porque ya no va a ser undefined sino que siempre va a existir así que no pasa nada, ¿vale? Y acá es donde nosotros llamamos a la función, ¿ok? Acá lo que me dice, ah, bueno, acá lo que me dice que esto no debería ser así. Y esto de acá, vamos a pasarle bien, ¿dónde estaría? Un segundo. En el onpress se lo pasamos directo, ¿vale? No necesitaría que se lo pasemos como un objeto porque ya de por sí ese elemento es un objeto, ¿ok? O sea, en sí este elemento ya es un objeto. Así que yo le puedo pasar directamente el item. Vale, guardamos, guardamos acá también. Y acá yo espero recibir el item directamente, ¿ok? Así ya estaría. ¿Qué me dice esto de acá? Slider item is not assignable to slider item item, ¿vale? Efectivamente porque esto debería ser así, ¿vale? Y ya estaría, ¿cierto? Vale, ahora sí, ¿ok? Simplemente para que el tipado le estemos pasando directamente el item como tal al momento de presionarlo. Y yo lo recibo acá, para cuando presione acá, lo recibo, ¿ok? Y vea el objeto del item completo, ¿vale? Entonces ahí ya tendríamos los datos al momento de presionarlos, por si lo necesitamos por algún motivo en particular, ¿ok? Vale, ahora que comento por ahí nuestro amigo Omar. Omar dice, consulta, no sé si ya lo hiciste, pero manejas el login, tienes algún outp provider o algo así. Por el momento no, no hemos hecho eso, ¿vale? Eso lo vamos a hacer luego, así que no te preocupes. Ok, algo más por acá, de la vista directamente, yo creo que no, creo que eso está bien, ¿vale? El header como tal, ¿tienes mucho espacio o no? Vamos a revisar esto, que veo que está como que tirando esto hacia abajo. Quiero ver por qué. No debe ser esto, ¿vale? Porque esto solo ocupa este espacio. Esto tiene que ver con el espaciado que tenemos aquí, ¿vale? Esto depende directamente del slider como tal, o ni siquiera eso, sino de este view que vemos acá. Porque nuestro slider, que vemos aquí, que es el item container, tiene un flex 1 y ya está, ¿no? Entonces lo que tendríamos que hacer para que esto se vea bien, en teoría, es ponerle acá a nuestro home un estilo a este elemento. Eso sería el list container, ¿no? Algo así, list container, ¿vale? Y este list container, ¿qué es lo que tiene? Bueno, nada, simplemente debería tener un padding vertical nada más, ¿no? De 20 y ya estaría, ¿no? Aunque quiero ver qué espacio está ocupando esto, vamos a revisarlo. Vale, se le quitamos el padding. Ok. ¿Y qué está ocupando el resto del espacio? Tendría que hacer el mismo header por sí mismo, ¿no? En teoría. Porque no sé que está ocupando tanto espacio. Background color, blue. Vale, vamos a revisarlo, gente. Sí, está ocupando demasiado espacio. Esto ocupa menos, ¿vale? Inclusive este alto yo creo que es necesario, ¿no? Sí, es necesario, vale. Le quitamos este alto. Ya estaría. Y volvemos a nuestro home, a los estilos. Y le ponemos su padding vertical y ya está, ¿no? Ahí quedaría, ¿no? Está bien, ¿no? Para que tengamos un problema, esto lo tira hacia abajo. Esto ya luego lo revisamos, ¿vale? Para que esto no tire este elemento hacia abajo. Esto debería ser un position absolute con un z-index para que simplemente se despegue y ya está. Pero que no separe o tire los elementos hacia abajo, ¿vale? Eso luego lo veríamos, ¿ok? Pero ya estaría, ¿no? Ya tenemos más o menos ordenado el layout. Y se ve bastante, bastante bien. Lo interesante es que podemos presionarlo. Si necesitamos, en este caso, que se llevo luego navegar hacia la vista en particular. Y tenerlo allí listo para ello, ¿ok? Vale, está bastante bien. Me gusta como ha quedado el slider como tal. ¿Vale? Se ve bastante, bastante, bastante bien. A ver un segundo, gente. Vale. ¿Qué más? ¿Qué más haríamos ahora? No sé si está bueno que no tenga el 100% del width. ¿A qué te refieres con que no tengas el 100% del width? ¿Te refieres a este elemento? ¿Qué más? Es parte del diseño como tal. Inclusive debería ser un poco diferente. Inclusive debería ser así, ¿vale? Debería ser algo así, como que empiece rodado también en el segundo item. Algo así. Me gustaría que se vea, ¿vale? Se vería mejor que empiece como algo así. No sé, por decirlo de alguna forma. ¿Vale? Ya luego lo veremos cuando implementemos el reanimate y agregamos algunas animaciones. Probablemente lo hagamos, ¿vale? Simplemente es un tipo de estilo distinto y ya está, ¿no? A criterio propio. Me gusta como se ve, la verdad. Se ve bastante bien. Si te da toque ahí lo pones al 100% y ya está. No, no pasa nada. ¿Vale? Ok. Entonces ya tenemos nuestro slider que está bastante bien. Se ve bastante chévere. Podemos crear el otro componente. O podríamos splitear también este componente, ¿vale? Para mejorar esto un poquito. Yo creo que podríamos splitear lo que está dentro del slider. Vamos a ponerlo por acá, ¿vale? Todo lo que se encuentra dentro del render item debería ser un componente aparte. Así que vamos a crearlo, ¿ok? Parece que el diseño es infinito. ¿Cómo así, vikingo? Vale. Vamos a crear el otro componente. Este sería el item del slider. Así que lo voy a crear aquí dentro. Vamos a ponerle item, ¿ok? Y dentro vamos a crear el otro index, ¿ok? Vale. Index.tsx. Y vamos a crear acá, en este caso, el style.tx, ¿ok? Vale. Ya luego vamos a trasladar los estilos y demás. Lo que vamos a hacer en este caso es crear ese componente del item. Ah, el bucle del slider. Puede que sea infinito, ¿vale? No sé. Según un poco lo que se ve en el diseño. Pero como no hay detalles ni nada, bueno. Podemos asumir que eso no es infinito. Ok, vamos a pasar el render item, que es el item como tal, para acá. Ok, vamos a cortar esto de aquí. Exportamos ese item. ¿Vale? Donde acá recibimos el item. Que el item es el slider item, ¿no? Acá retornamos ese componente que habíamos creado. Importamos todo lo que necesitamos. El view, el image, y ya estaría, ¿no? Vale. Solo faltan los estilos. Que hay que crearlo. Digamos los estilos. El style sheet. De React Native, exportamos los estilos, ¿vale? Style sheet.create. Y vamos a traernos los estilos que estamos utilizando aquí. Que eran todo lo que estaba después del item container, ¿no? Así que nos buscamos aquí. Y todo lo que está después del item container. Es decir, todo esto nos llevamos. Porque es parte de eso, ¿no? Vale. Todo eso es parte del item component. ¿Vale? Vamos a llevarnos esto. Vamos para abajo. Ahí estaría. No los traemos para acá. Y ya estaría, ¿no? Solo hay que importar el color. Y hay que importar los estilos acá también. Hay que importar también la función de onPress. ¿Vale? Y hay que pasar los estilos del slider que eran estos de acá. El tipado del slider que eran estos de acá, ¿vale? Esto hay que solucionarlo. A ver, un segundo, gente. Hay que pasar los estilos del slider también, ¿vale? Los estilos no, el tipado del slider. ¿Cómo es el tipado del slider? Este es el slider item props. Vamos a ponerlo acá, ¿vale? Esto tiene al item como tal, que es el slider item y tiene el onPress, ¿vale? Ya estaría, ¿no? Ahí estaríamos, ¿no, gente? El texto creo que no lo importamos. Vamos a importarlo react-native. Y ahora sí, ¿no? Vale, ahí estaría, ¿no? Ya tenemos slider item, que aquí tenemos el mismo nombre, así que hay que colocarle otro nombre. Que no sea slider item, porque coincide en este caso con la importación del tipo. Que vemos acá, vamos a cambiárselo. Slider item type. Vamos a ponerle, ¿vale? Para que tenga un poquito más de sentido, ¿ok? Y así nos evitamos este problema. Ok. ¿Vale? Esto ya no lo estamos utilizando tampoco. No, no lo estamos utilizando tampoco, ¿vale? Esto podemos quitarlo, creo. Vale. Y acá utilizaríamos ese componente, ¿no? Que estamos exportando, que sería el de slider item, ¿no? ¿Vale? Donde le pasamos el item y la función de onPress como tal, ¿vale? Esto hay que importarlo también. Viene de la carpetita de item, por supuesto. Esto hay que... Esto inclusive podemos simplificarlo, ¿vale? Puede estar así y ya está. Una sola línea. ¿Ok? Esto se entiende. ¿Vale? Y lo que hay que solucionar ahora es... A ver, los estilos un momento. En los estilos faltaría lo de la cabecera que lo movimos. Que esto inclusive podría ser otro componente, yo creo. ¿Vale? Esto ya lo vamos a pasar a otro lugar. ¿Ok? Permítame un segundito, gente. Vale. Un segundito, gente. Ya vas a ir a subir rápidamente. ¿Ok? ¿En qué estamos? Vamos a revisar nuevamente. Tenemos un error, ¿no? Creo. Ah, vale. Tenemos duplicada la declaración que habíamos dicho que habíamos que cambiarla. Ponerle slider item, dijimos. Vamos a buscar todos los lugares donde estemos utilizando esta palabra. Y vamos a traerlo por acá. ¿Vale? Ahí estaría. Aquí hay que guardar, creo. Efectivamente, ya lo tenemos. ¿Vale? Y lo que nos faltaría es parte de los estilos. Los hemos removido. Porque estaba en este que se llamaba list header. Así que aquí lo que vamos a hacer es traernos o crear un nuevo componente acá dentro del slider que se llama header. ¿Ok? Y acá lo vamos a traer, ¿ok? Esto de acá. ¿Vale? Y aquí colocaríamos ese componente. Ni siquiera aquí lo importaríamos directamente. ¿Vale? ¿Vale? Y pondríamos header porque aquí no tenemos ningún otro header, así que podríamos utilizarlo directamente. ¿Vale? Vamos a crear el componente acá. Index.tsx y los estilos, ¿no? Así tenemos todo separado. Y todo claro, ¿no? Aquí solo exportaríamos el componente del header, ¿vale? Ya estaría. Que en este caso creo que no recibe ninguna propiedad como tal, ¿vale? Importamos los componentes React Native. Faltarían los estilos, ¿vale? Importamos aquí Style Sheet. Creamos los estilos. ¿Vale? Exportamos allí. Vale, nos traemos los estilos que está utilizando, que sería el header container, header, styling y el link text, ¿vale? Esto está, creo que en el general, ¿no? Está dentro del item, si no me equivoco. Busquémoslo. Era lo del header, ¿no? Era esto de acá, header container, todo esto, ¿no? Sí, header container y demás, ¿vale? Ok. Todo esto es parte de la cabecera, así que lo pasamos para allá. Tranquilamente. Ahí estaría. Ahí estaría también, ¿vale? ¿Qué me dice esto de acá? Ah, me dice que importe React. Ya lo tendríamos. Hay que importar los estilos también de la misma carpeta de Styles. Perfecto, ya lo tenemos. Los estilos hay que importar el color, ¿vale? Ya estaría también. Ok. Solo faltaría importar, en este caso, el mismo header, acá. Habría que importarlo, ¿no? Que este vendría de la misma carpeta donde estamos, el archivo de header, ¿cierto? Ahí estaríamos, ¿no? Ok, perfecto. Ya tenemos entonces la cabecera lista. Tenemos, creo que todos los estilos. Igual revisamos si hay algo más que esté faltando. Solo hay que remover las importaciones que ahora no estamos utilizando, ¿ok? Incluso ni siquiera tenemos ningún estilo, ¿vale? Por si acaso luego lo necesitamos. Aquí esto podría ser simplemente un fragmento porque ni siquiera estamos estilizando esto, ¿vale? No es necesario ni siquiera agregarle un view, ¿ok? Perfecto. Creería que está todo bien, ¿vale? Acá tenemos un detalle y es que le quitamos el gap, ¿cierto? Vale, el gap está en alguna parte. ¿Dónde nos lo llevamos? Es este de acá, el content container, ¿vale? Esto sí tenemos que agregarlo, ¿ok? Esto es parte del mismo flag list, ¿vale? Esto va acá. Es decir que esto es parte de los estilos generales. Esto debería ir aquí. Y esto es parte del content container style, del mismo flag list. Vale, vamos a acomodar esto. Es decir, acá el content container styles es el styles.contentcontainerstyle, ¿ok? Eso es lo que le está dando la separación del gap a cada uno de los elementos para que esto se visualice correctamente, ¿vale? La verdad se ve bastante bien, ¿ok? Y ya estaría, ¿no, gente? Creo que ya con eso hemos spliteado, hemos separado esto. ¿Qué más podríamos separar? Estos types que tenemos acá. Todo esto podemos sacarlo de aquí realmente porque está estorbando dentro del componente. No es parte como tal del componente, sino también lo estamos reutilizando. Así que podríamos crear una carpeta de types aquí. Y dentro creamos un index.cs y ya estaría, ¿no? Ahí nos llevamos todos los tipos que querramos para allá, ¿vale? Eso sería aquí. Vamos a todos los tipos que vemos menos este que es el del props del componente, ¿vale? Que esto podría ser un interface, por decirlo de cualquier forma, ¿vale? Entonces todo esto nos lo llevamos para allá. Inclusive el del item también, este también. Porque es parte del objeto como tal, ¿vale? Nos lo traemos para acá, ¿ok? Y esto lo exportamos también. Todo esto lo exportamos, ¿vale? Exportamos todo esto e importamos y ya estaría, ¿no? Y ya estaría, gente, ¿vale? Hay que reimportarlo porque hemos cambiado algunas cosas. De lugar. Vamos a reimportarlo. Ok, perfecto. Y creo que solo queda el de la constante, si no me equivoco, ¿cierto? El de la data, que ahora ha cambiado de lugar, por supuesto. Ahora iría, ¿dónde? Iría acá, desde los tipos. Y en el hump, ahora este slider item ya no viene de acá, ¿vale? Sino que viene desde el style slider, ¿vale? Viene de acá, ¿no? Ah, es que le pusimos slider item type, ¿cierto? Le cambiamos el nombre, ¿vale? Viene de acá, ¿ok? Ya estaríamos, ¿no? Vale, lo tenemos, gente. Ok, ya hemos expliqueado los componentes. Ya está todo limpio. No tenemos ningún error de sling ni de TypeScript, así que está todo bien. Está funcionando el tema del llamado de las funciones cuando presionamos el slider, así que yo creo que se va visualizando bastante, bastante bien. No sé si por allí tienen alguna pregunta, alguna duda, chicos, alguna consulta, algún comentario con respecto a lo que hemos hecho. O estamos bastante bien. Como lo ven ahí, todo claro, ¿no? Vale, perfecto, gente. Creo que ya estamos. Creo que ya hicimos lo que tenía planificado para el día de hoy, que era esto. Digamos que esta serie se va a alargar bastante en general, ¿ok? Porque hay un montón de UI que construir, un montón de layouts, así que hasta que no construyamos todo el layout, no vamos a avanzar mucho más. La idea es que estemos acá en directo más o menos hora y media cada vez que nos pasemos por aquí. Vale, así que ya hemos cumplido, como decir, entre comillas, la cuota que quiero estar en directo. El resumen de este proyecto, de esta segunda parte, va a ser subido a YouTube. No hemos subido la primera parte de YouTube, así que el día de hoy voy a subir la primera parte. Y el día de mañana, o pasado mañana, probablemente suba esta segunda parte, ¿ok? Para darle un poco de espacio a los videos de YouTube para que corran algunas views. Y para que puedan ver, digamos, que la primera parte y luego se animen a ver esta segunda. Así que vamos a seguir avanzando. La idea es que en el siguiente directo, gente, podamos agregar el layout del historial, no vamos a decir como las siguientes visitas, que podamos agregar el layout de la navegación y demás, ¿vale? Hay que agregar un montón de cosas aún que están pendientes de esta aplicación. Así que yo creo que estamos por buen, buen camino para seguir trabajando y creando, en este caso, una aplicación interesante en React Native y dar un poquito de valor a la comunidad, ¿vale? Vamos a ver quién está por allí en directo para hacerle un write, que le mande un saludito de mi parte, ¿ok? Antes de retirarnos. Creo que está solo Afor y quién más está por allí. Tamans también. Hay alguien que tenga un poquito menos gente que le podamos hacer write. A ver, ¿alguien por ahí que está trabajando? ¿Está haciendo nukes? ¿Y qué más? A ver, ¿qué más está por ahí, gente? Un segundo. También está, vamos a codear. Y está Melenitas también. Vale, Melenitas está en Unity, si no me equivoco. Vamos a codear, no sé qué está haciendo. Creo que está haciendo CSS, ¿vale? Vamos a hacerle write, vamos a codear y le mando un saludo a mi parte, ¿ok? Y de ahí nos estamos viendo, ya sería, a ver, el día de mañana probablemente que es viernes. Yo creo que estaría bien que nos pasemos un ratito, ¿vale? A ver, vamos a codear. Vale. Así que nada, gente, me despido por el día de hoy. Muchísimas gracias a las personas que pasaron por el directo. Recordemos que hemos construido, en este caso, esta aplicación. Vamos bastante bien. Ya tenemos el slider, tenemos la cabecera y demás. Le voy a seguir construyendo esta aplicación y dando diferentes funcionalidades. El siguiente directo vamos a trabajar en el layout. Vamos a seguir trabajando en ese layout para nuestra aplicación. Luego agregaremos la navegación y de ahí seguiremos con la base de datos y demás. Vamos a ir poco a poco agregando cada una de las funcionalidades que yo sé que ustedes lo van a agradecer para que veamos diferentes tipos de componentes y diferentes conceptos dentro de la misma aplicación, ¿vale? Así que nada, ahí les vamos a hacer un raid, vamos a codear y les mando un saludito a mi parte, ¿vale? Cuídense mucho, gente, que descansen y no se olviden pasarse por el canal de YouTube, importante, se los dejo por ahí en el chat antes de irnos. No se olviden de pasarse por el canal de YouTube, que es donde tenemos todo el contenido que hemos hecho durante estas semanas, ¿vale? Se los paso por allí. Cuídense mucho, que descansen y nos vemos en una siguiente ocasión. Chau, chau. Chau.